Ah, es una emoción algo especial porque hace ocho años, nueve, aproximadamente que no voy a mi país a ver a mi familia, a estar con ellos. ¿Y a dónde que vas? Voy hasta Holguín y de Holguín voy a viajar a La Habana. Voy a estar diez días en Holguín y diez días en La Habana. A disfrutar con ellos, a pasarla bien, a tratar de recuperar el tiempo que hemos perdido en ocho, diez años que no los veo. Solo me enteré, acabando de llegar aquí al aeropuerto, que era el primer vuelo de American Land que iba a viajar a Cuba hace sesenta, aproximadamente sesenta años, ¿no? Me acabo de enterar aquí. Me siento muy contento, feliz, me siento emocionado. Sí, regreso, en veinte días estoy de nuevo aquí en este país.